Para mí el rap es esto, es mi mayor pasión, es el pretexto De algunos para mentir, de otros para ser honestos Es paz y revertida, por supuesto Es un día oyendo Vixi hasta que no me suene, no me acuesto El rap es solo tuyo, el rap es nuestro Quizás no lo inventamos, pero igual lo amamos como Gambia al resto Me importa un cojón tu puesto, yo hago esto porque pico Me inspiró, me importa un coño si molesto Me gusta que suene fresco, como Rap Chitty en los 95 Ya nadie se acuerda de eso, no formo parte del progreso Por ser un loquito de esos, que sus temas no hablan de puta sin sexo Ni de matar y volar sexo Aunque parezca un asesino, soy un fan y lo confieso Tratando de salir ileso en este nuevo mundo táctil Donde pa' encajar hay que bajar de peso Conmigo no cuenten pa' eso Quien me quiera, quien me quiera como soy No soy un maniquí de gienzo Libremente soy un preso Desde los noventa y pico en Nueva York, ya lo dije en botata besos Por eso, no sé pa' ti, pero pa' mi el rap es esto Por cierto, lo conocí por mi cosí y lo agradezco Por eso, no sé pa' ti, pero pa' mi el rap es esto DJ Rona Y R-A-N-D-I Por cierto Mi estilo, tranquilo Porque así todo fluye en mí como el caudal del Nilo Si es de jora, entonces dilo Sprite, zapatos, micros y vinilos Tú eres jefe Mi opinión Desde la estrella solitaria Y la tricolor en la casa Nuevamente Cuba y Colombia Yeah Yo solo digo que las formas de vida son pa' vivirla No pa' aparentarla Si o qué, Dima Es bomba Un paso más Una agulla por el repas Esto es un suspiro por el repas Una agulla por el repas Un saludo